Este 2023 ha sido trágico para diversas parejas, pues después de una larga relación y algunos hasta con hijos, se les terminó el amor. Pues dicen que es el año del mal de amores, y estos son algunos de los famosos que decidieron tomar caminos separados. Edwin Kass, vocalista de grupo firme, estaba en la espera de su tercer hijo con Daisy Anahi, y ambos dieron a conocer que se separaban definitivamente, tras la filtración de conversaciones en donde mostraban que el cantante la había sido infiel. Pero eso no es todo, apenas vamos empezando, porque otra de las parejas que sorprendió fue la conductora Andrea Legarreta y Eric Rubin, que tras 20 años de matrimonio le dieron fin a su relación. Sin dar más detalles, solo dijeron que los seguiríamos viendo juntos por trabajo y su familia. Pero a los días le tocó el turno a Galilea Montijo, quien también anunció su separación con Fernando Reina tras 11 años de matrimonio. Pues comenzó el rumor de que Reina ya tenía pareja y que hasta se había convertido en padre, pero la conductora no se quedó atrás, pues se filtraron fotos de ella con un modelo disfrutando de unas vacaciones. Y si continuamos con parejas de relaciones largas, Lucero a través de un comunicado informó el fin de su relación con el empresario Michael Curie. Según el amor, ahí estaba, pero no tenían el tiempo suficiente para compartirlo, esperando que el destino los pueda reunir en un futuro. Asimismo, Ernesto D'Alessio y Charito Ruiz, después de varios rumores de una posible separación, se supo que estaban trabajando por salvar su matrimonio. Lamentablemente, un año después, ambos decidieron dar la noticia a sus fans con un mensaje de amor. Y la pareja que anunció su separación con un mensaje emotivo fue la de Ricky Martin y Joseph, tras 6 años de unión y dos hijos. Decidieron separarse por el bien de ambos y de la familia, dando a conocer que la decisión la tomaron en prepandemia, y estos años los han utilizado para sanar con amor. Pero no todo termina en amor, porque Alejandro Sanz está pasando un momento difícil de ansiedad y depresión, y se dice que fue por la ruptura con Rachel Valdés. Tras una crisis de pareja, decidieron dejar su relación de tres años por la paz. Pero no crean que esos son todos, porque hay una relación que se terminó y que le dolió a muchas personas, y fue la ruptura de Raúl Alejandro y Rosalía, que estaban comprometidos y felices. Hasta el momento, no se sabe con exactitud las razones, pero han aclarado que no fue por terceras personas. Y hablando de las parejas jóvenes, Tini y el futbolista Rodrigo de Paul también decidieron ponerle fin a su relación. Así, lo dieron a conocer por medio de sus redes sociales, despidiéndose con amor y respeto. Pero la relación que no ha llegado con un buen final es la de Sofía Vergara y Joe, pues luego de siete años de matrimonio, el futuro de sus pertenencias y el perro ha comenzado a ser un tema de interés público debido a la fama que tienen. Y es que a veces no importa el amor que se tengan, sino que realmente se entiendan. Bien dicen que de amor no se vive y posiblemente esto es lo que haya sucedido con las parejas del mundo del espectáculo. Para Canal 13, Michelle Bautista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!